hola familia bienvenidos todos una vez más familia hoy andamos en la calle casi que ni voy a poder saludarlos casi ando que voy a hacerme los pullovers que les comenté en hace dos vídeos atrás ya me dice ya me dice el diseño hoy va a ser un blog pero un blog que los voy a llevar conmigo a caminar las calles tengo que ir luego arreglarme las uñas voy a ir ahora lo del pullover entonces lo voy a ir mostrando para que ustedes más o menos vean les voy a mostrar con este pullover seguramente me dice que lo tengo que venir a recoger hoy no sé entonces los voy a mantener al tanto pues para que vean tengo que también ir a recoger al niño pues temprano un poco loco si es verdad lo sé estoy llegando ya al sitio de los pullovers que es por acá antes de llegar al paseo que paseo está por ahí abajo esta es la calle que llega al parque el parque está hacia acá atrás bueno cuando viene les muestro hoy tengo que mostrarles también pues una colaboración que hice que con una marca de joyas que me tiene súper contenta así que ya lo saben para que la vean además ya estoy llegando ahora les enseño bueno señores ya salí ellos me deben avisar me probé el pullover me probé una talla m me quedó bastante ajusta pero bueno él es lo tenían más entonces nada ya lo tengo que ir a recoger por la tarde o bueno cuando ellos me avise ya me dirán bueno prácticamente voy llegando a mi casa y tuve que regresar o sea no iba por aquí pero tuve que regresar porque se me quedó el cargador del teléfono el teléfono se me está casi al apagar entonces ahora paso recogió el cargador del teléfono recogió a ver si hay pues el otro cargador si tiene carga porque estamos sin corriente o sea amanecimos sin corriente entonces le preparé rapidísimo el desayuno y el almuerzo de samuel el corre corre ese de por la mañana que no da tiempo se nada mucho menos cuando no hay corriente entonces ahora pasa recono el cargador y pues sigo bueno familia regresé a casa regresé a casa y creo que aquí les voy a enseñar pues lo que les tenía dicho de la colaboración déjame ver espera 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 señoras me cogió súper tarde voy atrasadísima el turno de las uñas es a las diez y media son las locas llegué a la casa recogió el cargador y pues salir rapidísimo creo que no va a dar tiempo llegar a tiempo pero bueno nada les voy a ir enseñando ahora donde estamos estamos caminando ahora mismo en la calle luz y caballeros en la calle de mi infancia que era donde único yo podía jugar porque no pasaban muchos carros y ni eso porque casi no habían amiguitos para jugar eso que tenemos aquí enfrente son puntos pues de esta es mi pyme aquí tenemos el parque de la caridad vean los puntos como venden de todo hígado de pollo chorizo salchicha 4 por allá enfrente aquí vamos a bajar para incorporarnos a bayamos me enseñaron esta es la calle máximo gómez la calle que vimos en el vídeo el último vídeo vean esto es máximo gómez la bodega que les mostré ahora vamos camino hacia allá tengo un suscriptor que me dijo que vivía por acá en la casa número 43 pero no sé si es en la casa número 43 de acá esta dice 51 52 55 la 43 debe ser para arriba déjame mirar vean ahí cómo se ve la iglesia les decía que esta era la casa de una de un amigo mío javier que se fue del país aquí venimos a jugar muchísimo nosotros en esa casa una grande de haber sido la casa número 43 bueno es que esto es 16 ya por acá no hay más no sé no sé si será en máximo gómez en máximo gómez no debe ser debe ser debe ser en esta callecita de acá él me dijo que había una bodega la bodega debe ser esta pero bueno en la casa número 43 no la veo porque ya que comienzan los 50 y pico bueno este es el barrio de él de este 52 52 a 55 bueno para ti alberto pues para este vídeo de este 56 ya pasamos 43 que creo que fue el número que él me dijo pero bueno este es suscriptor pues me escribió y me dijo y me dijo porque si podía pasar por su casa que me lo agradecería y bueno pues nada que intentamos por lo menos por lo menos salió el barrio y ahora cogemos vayamos esta es la calle vayamos vayamos inmensas vayamos súper grande están para arriba para deben haber muchas más casas los edificios por la vayamos la escuela vayamos la secundaria vean aquí esta calle se parece bastante a máximo gómez vendiendo lápiz lápiz esas son imágenes señores de las que yo les digo por las cuales yo les digo que el cubano la lucha el cubano en la lucha vieron ese señor como estaba vendiendo en su casa en su en su sillón eso en su quicio pues estaba vendiendo lápiz y lapicero pues es un modo de lucharla como decimos acá los cubanos continuamos por acá vean señores que tan rápido que voy caminando me dolen los pies no puedo más este es mi galoma otra manera más de lucharla y no vamos llevando lo nuestro esto que desastre que feo se brilla y brilla no sé en qué momento a mí se me ocurrió dar meses porque eso no me gusta vieron ahí les pude enseñar que venden carne de puerco creo que era un pernil lo que estaba ahí no me gusta mucho grabar esas cosas porque vienen y te dicen por qué no me estás grabando a mí entonces pero bueno más o menos le enseñé para que pudieran ver pues que en cada esquina pues te venden algo era lo que les comentaba en el vídeo de la feria que no necesariamente hay que comprar toda la comida de todo el mes en la feria si sale un poco más barata pero bueno lo que no te encuentras ahí te lo puedes encontrar en la calle y quizás o un poco más barato incluso o al mismo precio bueno ya estamos llegando es ahí en ese tordo azul no puedo más el cansancio que tenga bueno familia ya terminé ya me regalé las unes tim ahora sí están lindas vean vean qué lindas ahora y bueno ahora voy a recoger a samuel bueno voy a ir a la casa creo primero y luego recoger al niño miren cómo se ve desde acá la iglesia mayor bien vamos continuamos caminando por aquí volvamos bueno familia ya llegué a mi casa puse el teléfono a cargar se me había acabado la carga para coger la cámara para seguir voy a buscar a samuel son las 12 y 20 aproximadamente tengo que dejarlo bueno traerlo para acá para la casa y luego pues seguimos hablando ya él aquí en la escuela almorzó por este les digo que estoy súper agitada súper atareada porque se ha muerto esta semana pues lo he tenido que recoger a las 12 del mediodía puesto que la maestra está sola no tienen tía la maestra está sola y pues pues entonces hay que irlo recoger antes la maestra estuvo enferma y entonces ahora no tienen tía y bueno yo lo recojo familia que corredera bueno nada pues como ya les dije fui a buscar a samuel y almorzó aquí en la casa le di el almuercito subí arriba lo acosté todo así rápido y rápido rápido porque ahorita se vuelve a ir la corriente y entonces bueno pues estoy aquí para mostrarles las joyas familia les cuento empezar diciéndoles por supuesto para que sepan es que es una joyería pues que tiene prendas de a partir de 39 dólares es una joyería súper linda le voy a estar dejando por acá también se llama ana luisa hasta el nombre es bonito esta joyería pues me contacto por el correo para colaborar sea para trabajar con ellos y vean yo me pedí las joyas que me pedí me las pedí plateadas porque bueno ustedes saben yo uso las cosas plateadas me gustan mucho más que las doradas miren qué bonito que chachi el empaque está súper chulo pero lo primero que tenemos aquí música es esta tarjetita y el nombre aquí abajo hay el nombre y después viene esta cajita súper chula vean qué cosa más linda qué cute dice ana luisa y aquí dentro pues viene vean qué linda es una manilla que me encanta es una manilla rígida vean así no me la voy a poner aquí para que la vean ahora miren qué linda se ve claro sin esto miren qué bonita señores está súper bonita entonces lo otro que tenemos acá es este paquetito vean cómo dice el nombre aquí abajo también que lo abrimos y es así miren qué es esta esta otra que tienen como una medallita bueno y para mí que le echan perfumito adentro la cajita huele genial nos quedamos por las dos cadenitas miren qué lindos están señores yo adoré estas cadenitas a mí me gustan mucho las cosas sencillas vean viene con una pegadina y atrás y entonces el resto de la cadenita pues viene aquí adentro ay me encanta miren que linda miren qué linda miren qué linda miren qué linda Miren qué linda se ve Me encanta cómo se ve Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Hay que ver lo bonito que se ve Vean qué sencillita Está súper fina Está lindísima Y entonces vamos a ver esta Y esta es Es como Como un conjuntito Que venían las dos Vamos a guirarle Viene muy protegido Esta creo que es más larga Como es un conjunto pues una debe ser más larga Que la otra A ver cómo se ve Ay, me encanta Miren qué bonito se ve Me encanta, me encanta Miren qué bonito Me encanta El tema es decirle que tienen descuento Por supuesto En el link que les voy a dejar ahí abajito en la descripción Tienen hasta un 25% de descuento Así que no te puedes perder la opción De comprar en esta tienda maravillosa Miren, hay millones de cosas Como se los he dejado anteriormente No sé No se van a dar gusto mirando La calidad señores Es súper buena Vean Me encanta Me encanta Esto todavía no le voy a quitar el papelito Vean Me encanta Muchísimas gracias por esta oportunidad Me encantaron las cosas No pensé que iban a estar tan bonitas Ustedes saben que a mí me gustan las cosas bastante sencillas Bastante Y vean, me encantó Me encantó, me encantó Se ve súper bonito Se ve súper sencillo Tanto te las puedes poner las dos juntas Porque son un conjunto Como ya les dije Oh Pues una separada de la otra Me encantó Y eso que bueno Obviamente este pullover Que estoy llevando ahora mismo Pues no es el ideal Pero me encanta Me encanta Ya sabes No olvides comprar en Ana Luisa ¿Ok? Ana Luisa Bueno familia Ahora me escribieron que fuera a buscar los El pullover Con este solo que hay Bueno Ya iré Y les enseñaré Bueno Y volví a salir Parezco un corre camino Y está cisniando Esta vez salí por la parte de atrás De la casa Para que vean pues Otro entorno Y está cisniando Va a empezar a llover Y no cogí absolutamente Ninguna sombría Ni nada por el estilo Porque Porque te había ido menos sol Y no pensaba pues que iba Hasta lloviendo Bueno pues esta es Otra de las calles Por las cuales yo suelo Pues caminar casi siempre Porque evidentemente Me queda cerca de la casa Ahí en la esquina Esa edificación que ven Verde Pues es una tienda Una tienda en MLC Aquí se arreglan Lavaduras automáticas Bueno se vende Se vende Por aquí hay que arreglan En alguna de estas casas Arreglan Entonces como decía Aquello que está allá Es la La tienda en MLC ¿Vieron qué bonito se ve? Desde aquí Esa construcción Eso allá arriba Por supuesto Son casas ¿Vieron qué bonito se ve? Ay me encanta ¿Vieron qué lindo se ve aquí? Nunca había hecho una toma Así en esa esquina Está súper bonito Me encantó eso Me va a coger el agua Caballero Ya señores Listo Ya tengo El pullover aquí Cuando llegue a la casa Se los voy a enseñar Me encantó Me encantó Me encantó Yo lo amé demasiado Un amigo mío me hizo el diseño Del pullover ayer Y pues fui hoy Pues a imprimirlo y tal Y bueno ya Aquí está Súper rápido Estas personas El pullover me costó 1.500 Les voy a dejar Incluso por La descripción Pues La página De mi amigo El canal de YouTube De la persona que me diseñó El pullover Para que ustedes vean Qué bonito está Les voy a dejar Allá abajo los datos Para si necesitan Cualquier jarrita O cualquier Pullover y tal Pues ya saben Miren qué bonito Miren señores Qué bonito Esta es aquí en la cocina Ustedes saben que en la cocina No hay luz Vean Gritos de loca Esto es una talla M No había talla L La M Me queda un clín Más apretadita Pero bueno Pero bueno Ahora cuando vaya a gimnasio Vieron qué bonito Déjenme haya dicho en los comentarios Qué les pareció Bueno ahora mi mamá hizo un batido De platanito Y me voy a sentar A tomármelo Porque Está riquísimo No lo he probado Pero sé que está rico Voy a hacerle la queratina Aeneida Aquí Aquí Esta es una queratina Viejita que yo tenía por ahí Que se la voy a dar Porque aquí hay que ahorrarlo Peluquería Tomasa Entras con pelo Y sales con pasa Bueno Aquí hay pasa Vamos a ver qué linda queda Si no se va la corriente Porque si se va la corriente No se puede preenchar el pelo A ver Ella quiere meterse Eso para allá atrás Pero es que eso no va para allá atrás Parece eso Un pollo Eso coge molde Cuando te laves la cabeza Pero mira qué diferencia Mira cómo le brilla el pelo Soy tremenda peluquera La verdad Creo que ya nunca he tenido Un pelo largo Ahora hay que adaptarse Estaban esperando Los de la UNE A que yo le branchara El pelo a mi mamá Para que se fuera la corriente Se acaba de ir la corriente Hasta las 8 Aquí estamos Sentaditos Si no quieren Este es bueno el día de video Esperando que venga la corriente A las 8 ¿Por qué apagaste la música? Ah, fue sin querer Bueno familia Pues ya llegó la corriente Ya bañé a Samuel Y pues hasta aquí Este video del día de hoy Espero les haya gustado Espero no se olviden de comentar Darle like Y compartir este video Si les gustó Hasta la próxima Nos vemos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!